La pensión garantizada universal es una ayuda que entrega el Estado a través de IPS Chile Atiende, cuyo monto máximo es de 193.917 pesos, cifra que finalmente será percibida en su totalidad por quienes tengan una pensión base menor a 660.000 y fracción, siempre también que cumplan con los demás requisitos legales. La PGU se puede solicitar en línea a través del portal web www.chilatiende.cl con la clave única o presencialmente en las sucursales Chile Atiende de IPS.